y también de la Cámara de Panaderos, digo porque nos preguntábamos recién qué pasa con la harina, así que vamos a charlar con él a través de tu radio. Hola Damián, buen día. Buen día Danilo, ¿cómo estás? Gracias por el contacto. No, por favor. Bueno, lo primero que quiero preguntarte es qué pensás de todo esto y si nos podés ayudar a entender en qué situación estamos. Lo que pienso que es una tormenta muy negra, donde nos dicen que, por ejemplo, en Brasil salió el sol, pero nosotros vemos que acá caen rayos y se complica todo, la economía está a punto de explotar, lamentablemente uno no es optimista en esta situación, más que nada porque esta mañana he hablado con un montón de distribuidores, con los molinos, y tenemos una crisis de desabastecimiento porque nadie quiere entregar porque no sabe el precio que le va a tener que poner el lunes a la mercadería. Entonces, aparte de la recesión que había, la recesión de consumo, tenemos esto, entonces, la verdad, hoy estamos en una situación crítica. Damián, para vos esto, digamos, es una cuestión económica o política? Yo creo que se mezclan las dos cosas. La económica, porque obviamente las medidas que ya se venían tomando no daban resultado, o sea, queríamos parar la sangría con una curita y lamentablemente eso nunca da resultado. Y política porque obviamente el gobierno ante esa situación queda solo, se aísla, las decisiones las toman los cráneos, los tres cráneos que tienen, que la verdad hasta ahora en tres años no acertaron una, no invocaron a nada. Entonces, la crisis política se acrecienta y ahí nos vemos perjudicados todos. Lamentablemente con esto el único que sale perjudicado es la clase media y la clase baja, la que está cobrando las asignaciones, la que está cobrando la jubilación. Los jubilados hoy, con una jubilación mínima de 7.000 pesos, no pueden hacer nada. Entonces, todo lo que se va a trasladar la semana que viene, el aumento del dólar, porque hoy la verdad muy pocos han trasladado, porque como ya te digo, están esperando el lunes a ver cómo reaccionan los mercados, pero para poder aumentar entre un 20 y un 30% ya se prevé eso para la semana que viene. Así que calculatelo. ¿Por qué los distribuidores, por qué los grandes mayoristas le dicen a los comerciantes, bueno, aumenten en tanto por ciento y ni siquiera saben qué va a pasar el lunes? Porque eso también es especular. Sí, lógico, pero lo que pasa es que este gobierno dolarizó todo, dolarizó los servicios, lo cual dolariza la luz y el gas, entonces uno ya prevé que el aumento del 18% del dólar de ayer va a llevar a las tarifas a precios que van a ser insostenibles para la producción. Más, el costo financiero que tiene una pyme o algo, o una empresa para poder negociar sus activos, cheques o tomar deuda, que es imposible, hoy estás hablando de un 130, 140% anual, eso te lleva a que vos decís, bueno, mis costos se han ido al diablo, vamos a ponerle un 30% por la duda, pero no sé si no me quedo corto. Entonces están todos en esa especulación, entre un 20 y un 30% porque saben qué es lo que aumentó el dólar. Ahora, si el dólar hoy, que uno no hace futurología, pero la verdad que el ministro de Economía o Finanzas, no sé cómo lo quieran llamar, sale y diga que recién el lunes van a decir y van a aplicar las medidas, te da que hoy es el día de más incertidumbre que existe, porque todo el mundo dice, ¿qué va a hacer el dólar? ¿Va a esperar hasta el lunes que vengan las medidas o todo el mundo va a correr al dólar porque sabe que las medidas que van a aplicar no van a servir? Entonces todo el mundo hoy, ¿qué hizo? No vendemos. No vendemos nada, ni un clavo, la harina, hasta la semana que viene ya no tienen entrega. ¿Cómo van a hacer ustedes los panaderos? ¿Cómo se las van a arreglar este fin de semana? Y lamentablemente nosotros tenemos, que la mayoría tiene esto todavía, porque obviamente la situación venía tranquila, más allá del cimbronazo que tuvimos hace tres meses, de que la harina subió el 150%, la fuimos piloteando, reacomodamos un poco el precio, si bien relegamos ganancias nosotros los panaderos, relegamos ganancias por el tema de que no se estaba vendiendo nada, entonces ¿qué haces? Ante esa situación bajás un poco tu ganancia, dejás que subís uno o dos pesitos para poder mantener la suba de la nasta y nada más, y después lo demás te lo va peleando, lo va peleando con otras cosas. Por ejemplo, el pan no es redituable hoy, pero sí son redituables, por ejemplo, las prepisas u otras cosas, entonces te volcás a otro producto para poder tener un ingreso normal y poder subsistir, eso es lo que vas haciendo como comercio. Pero bueno, hoy la situación es distinta, porque te paran la pelota y dicen, señores, nosotros harina no vamos a entregar la semana que viene, porque no sabemos a qué precio, porque, ¿qué te dicen? Hoy el trigo conviene exportarlo que venderlo en el mercado interno, entonces no se sabe si va a haber trigo y a qué precio va a haber. Damián, y para el resto del comercio, ustedes como entidad que los nuclea, ¿qué es lo que tienen pensado hacer? ¿Tienen planificado una reunión, convocar a los comerciantes para conocer cuál es la situación de cada uno, tratar de buscarle alguna alternativa por estos días? Porque digo, esto también hay que pensar cómo te vas moviendo de aquí a los próximos días. En realidad nosotros estábamos viendo medio copiado de San Pedro, San Pedro hoy hace un Free Day Fail, como le llaman ellos, que es una, la mayoría de ciertos comercios tienen entre un 20 y un 30% de lo que es temporada, discontinuado, etcétera, que me pareció una medida que nosotros estábamos masticando para poder aplicar antes de toda esta cuestión, ¿sí? Para poder darle un poquito de consumo a lo que es hoy el comercio que está bastante retraído. Lo que complica muchísimo estas situaciones son los comercios chicos y los comercios, por ejemplo, de ciertos rubros, kioscos, ropa, calzado, todas estas cosas se ven muy perjudicados con el tema del aumento de este cimbronazo. Me decían que, por ejemplo, había esta mañana algunas ferreterías que no abrían sus puertas, algunas casas de computación. Acá me está diciendo recién un vecino que un distribuidor de bebidas tampoco tiene abiertas sus puertas en el día de hoy. Pero que la verdad eso nos lleva a esto, porque como no sabe a cuánto vas a reponer el lunes, vos decís, si yo hoy quemo mi mercadería, que la vendo barata y el lunes la tengo que ir a comprar y me sale el doble, o sea, ya perdí la ganancia, perdí, aparte del producto, trabajaste totalmente de gusto todo el mes, ¿entendés? Entonces, ante esas situaciones lo mejor es cerrar. No es lo recomendable, pero es lo que te lleva a la situación, lamentablemente. Y encima en el medio de todo esto que se anuncia un aumento del combustible para la semana que viene, pero además no solo eso, sino que también se habla de que para la próxima semana el gobierno iba a convocar a una audiencia pública por otro aumento en el gas. Sí, 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 ayer lo escuché al presidente de la Cámara de Consumidores que estaban pidiendo que no se hiciera la audiencia pública porque obviamente la situación caótica, pero si vos calculaste que si la ajustan por el dólar, estaban hablando de un bit que en la audiencia se iba a tratar de un aumento del 25%. Hoy, algún economista de la radio que venía escuchando, en la radio de Buenos Aires, decía que con este aumento del dólar, el aumento del gas tendría que ser del 40%, o sea, vos calculaste que hoy llegaron facturas de 4.000, 5.000, 6.000, 12.000 con un 40%, ¿cómo hacés para poder hacerle, por más que te la den en dos pagos, tres pagos, cinco pagos, no le podés hacer frente? Entonces esa es la situación caótica. Esto, la verdad, sinceramente no lleva a un buen final, lamentablemente. Te dejo un saludo, gracias por el contacto. No, por favor, gracias a vos. La palabra de Damián Mori, hablando con nosotros, miembro del Centro de Comercio, también integrante de la Cámara de Panaderos, contándonos cuál es la situación, porque es lo que nos preguntábamos. Digo, fíjense también, para usted que tiene también comercio, la decisión de decir, bueno, tengo que cerrar porque no sé lo que voy a vender. Esa es lo que más incertidumbre genera. Pero fíjate si cerrás, viernes, sábado, domingo y el lunes, porque hasta que no estén las nuevas medidas y ver qué es lo que va a pasar. Cuatro días el comercio cerrado, Dani. Es tremendo. Pero, tremendo. Tremendo. Como decía Damián, las ventas bajaron. Imaginate si cerrás cuatro días.